El expareja de Paulina Rubio, Gerardo Basúa, exhibió en redes sociales a la famosa cantante pues asistió a su hogar para ver a su hijo pero le negaron la visita. El también cantante compartió una serie de vídeos en su cuenta de Instagram en los que se puede observar el momento en el que llega a la residencia. Basúa toca el timbre y una trabajadora de Paulina responde, cuando él le pregunta por eros la señora responde que no puede salir porque está tomando la siesta. Esto desata la ira de Gerardo quien no dudó en culpar a la chica dorada por esta lamentable situación. Qué triste tener que subir este vídeo para que se vea una de las tantas veces que he ido a buscar a mi hijo eros y si está. Pero al final me lo niegan por órdenes de la señora, escribió junto al vídeo. La grabación cuenta con casi 25 mil reproducciones y miles de comentarios en los que le recomiendan que debería de llevar su caso a la corte. Ve a la corte y exige tus derechos como padre. Es una lástima lo que estás viviendo. De verdad como puede haber mujeres. No olvides suscribirte y activar la campanita.